...Argentina. Atención, vamos a ir. Gracias, Rebeca. Efectivamente, estamos ubicados aquí, donde continúa la toma pacífica por parte de estudiantes autoconvocados, como también algunas organizaciones de izquierda, con el apoyo de gremios. Vamos a hablar con Aisha Jalil, que es la vocera de la parte de comunicación. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cómo ha sido la mañana? ¿Que hay reunión a esta hora? ¿Van a decidir unos pasos a seguir? Claro, bueno, fue una mañana muy movida, vinieron muchos medios a cubrir, después de, aunque el conflicto llegó a un mes y medio, recién ahora pudimos convocar, por eso celebramos esta medida de fuerza, porque efectivamente ahora tenemos difusión nacional. Por otra parte, muchos gremios están apoyando nuestra medida, desde traer adhesiones, hasta preguntarnos qué necesitamos para realizar donaciones, vino la CTA, vino Luz y Fuerza, o sea, vinieron un montón de gremios a apoyar la medida, se acercaron docentes, más estudiantes, digamos. Ahora mismo hay una reunión operativa que es meramente de organización, pero bueno, invitamos a toda la comunidad universitaria, a todos los claustros, y sobre todo a todos los estudiantes, a que se acerquen, por favor, a la asamblea que convocamos mañana a la una. ¿Es una asamblea general? Es una asamblea general universitaria, también en la de ayer, en la que se inició la toma, participó la Universidad de Villa María, por ejemplo, y distintos representantes de otras unidades educativas, como los colegios preuniversitarios. Bueno, nosotros estamos llamando a esta asamblea porque queremos ahí votar nuestro pliego de reivindicaciones, que va a ser lo que llevemos a la mesa de diálogo con Hugo Yuri y los decanos, digamos que es lo que estamos reclamando ahora, una mesa de diálogo en igualdad de condiciones, así que es importante que estén todos y todas, están más que invitados, y a las 5 de acá mismo sale del pabellón de Argentina, sale para el patio Olmos, la marcha, digamos, en apoyo a la marcha federal de educación que se lleva a cabo en Buenos Aires. O sea, que hoy por hoy no va a haber decisiones de levantar la toma, o puede pasar algo que haga resistir de esta postura. No, no, no se va, o sea, por el momento, digamos, por toda esta semana, no se va a levantar la toma ni acá, ni en las otras facultades, y es más, hay muchas probabilidades de que se tomen dos facultades más de la UNS en el transcurso del día. Ahora, es muy importante, digamos, recalcar lo que ya dijimos muchas veces, nosotros apoyamos plenamente el reclamo docente y el no docente también, porque están en condiciones laborales deplorables, pero nosotros somos otro claustro que tenemos nuestras propias reivindicaciones, nuestras propias problemáticas, y más allá de que se resuelva hoy, mañana, dentro de 5 meses del conflicto salarial docente, nosotros estamos acá para luchar por nuestro pliego, para negociar nuestro pliego de reivindicación. ¿Pero brevemente cuáles son esas reivindicaciones particulares a las que se mencionan? Bueno, tiene que ver con el presupuesto universitario y con los recortes que se vienen dando, tanto en becas estudiantiles como en proyectos de investigación, de extensión, con reformas, o sea, con que se vuelva a retomar las obras de edilicia, digamos, las mejores edilicia en la FACO, o sea, hay pabellones que no tienen agua potable, se crearon dos facultades hace dos años que todavía no tienen aulas asignadas, o sea, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales están como en un estado bastante crítico, o sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, hay ya votado y aprobado un plan integral contra la violencia de género, pero no tiene presupuesto asignado, entonces, son cuestiones que tienen que ver con el presupuesto universitario y con condiciones dignas de cursada, con el comedor también, que no tiene como ningún tipo de consideración de las raciones que realmente se necesitan, la franja de área es muy corta, no hay turno noche, bueno. Bien amplio, el auditorio, brevemente lo que me querías aportar. Sí, yo, acompañar un poco lo que decía la compañera, también en definitiva lo que estamos denunciando, si se quiere, es también todo el sistema de reconocimiento académico que está intentando implementar el gobierno, un sistema básicamente de reforma, una contrarreforma educativa, en donde básicamente se quiere recortar contenido en nuestras carreras para pasarlos a posgrados pagos, en donde se quieren igualar los planes de estudio de las públicas con las privadas, es todo un paquete de reformas que en algún punto ya se están impresionando implementar en algunas facultades, como por ejemplo la de arquitectura, y es también en ese pliego de reivindicaciones en el que se agrega esta denuncia y esta demanda de que básicamente no se implemente este sistema nacional de reconocimiento académico. Muchísimas gracias, chicas. La palabra entonces de las encargadas de la Comisión de Comunicación aquí, Rebeca. Mientras la toma va a continuar, y recordamos, mañana a las 13, Asamblea General Universitaria, y a las 17, la marcha federal, acompañando por supuesto el reclamo de los docentes. Gracias.